What up ladies! Muy buenos días ahí para toda la gente que apenas se está levantando. Un saludazo para ti, porque eso quiere decir que trabajaste toda la noche. Bueno amigos, estamos en otro día. Hoy estamos a junio 12 del 2021 y nos salieron dos eventos. Este uno va a ser, o los dos son aquí en Madera, California. En un lugar voy a ser yo DJ para un bautismo y en el otro lugar va a ser una quinceñera. Y vamos a rentar el grupo a mi compita Adam de Somos 4. El grupo se llama Somos 4 desde Oregon, California. Así que ahí vamos a poner el escenario y el equipo para ellos. Va a ser una fiesta muy bonita. Y bueno amigos, apenas estamos cargando el equipo para DJ, el equipo del sonido ya está adentro. Así que cortarle deseamos el lugar. ¡Gracias! 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 Bueno amigos todos los que se suscriban van a triunfar en este día así que si tú te suscribes vas a llegar al triunfo así que suscríbete y todo te va a ir bien en tu negocio en tus sueños bueno amigos ya acabamos de armar todo el equipo vamos a usar cuatro bajos los 18 stroker y cuatro JBLSBRX arriba como medios y luego atrás tenemos la torre de iluminación cuatro beams y tres park hands y aparte las park hands que van a luchar todo el escenario bueno es un escenario muy bonito me gustó está muy limpio y estamos corriendo el generador para correr todo este equipo con tres amplificadores dos amplificadores 50-50 y uno 14-50 bueno aquí estamos con el grupazo somos cuatro de mi compita Adán que vienen desde Oregon hasta Madera California bueno va a ser una quinceañera así que se va a poner bonito el show y bueno nos está ayudando mi compita Lian mi hermano Julio mi compita Macario y Donovan lo acabando aquí ahorita de regular nos vamos para el otro show y son las dos de la tarde así que ya vamos un poquito todos apurados pero vamos a lograr que todo se vaya componiendo y poder sacar las dos tocadas a number no en el siguiente le va a ser la 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 ¡Gracias! 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 Bueno amigos de aquí andamos de madera ya terminamos de armar el equipo y luego los compitas de Somos4 Bueno trajeron sus instrumentos, sus micrófonos y su mezcladora Entonces nada más vamos a conectar a dos canales de nuestra mezcladora para darles sonido Pero ya tienen todo regulado así que no hay problema Bueno amigos les vamos a mandar unos saludos ahí para los compitas que siempre nos siguen y comentan en nuestros videos Un saludazo ahí para Joao Luis Fernández Viana que dice saludos de Brasil, saludos a Brasil Para compita Carlos Martínez sus teclados de Madera California Y para el compita Ángel Rodolfo Morocho Cuaman desde Ecuador un saludazo Saludos hasta Lima Perú para el compita Armando Marca Torres Bueno estoy mirando mucha música de Perú ahí con los grupazos ahí de Cumbia Corazón Serrano, Grupo Lérida, que creo que es Agua Marina, un grupazo de Agua Marina O Agua Azul, algo así pero un grupo muy bonito Bueno saludos a Perú porque tienen bonita música Cumbia Saludos para Choco, Tabasco, desde Tabasco, México Saludos a Sipi González que radica de Camac, México Un saludazo para Paddy Alanoca Saludos para él, no puso de donde pero un saludo Para el compita Peace Love Forever 88 Y para el compa Alejandro Pérez Muñoz, un saludazo Bueno son los que comentaron en el ultimo video Saludos para ellos Bueno amigos aquí andamos Suscríbanse Andamos recio aquí Así que pongan sus preguntas, si los veo si quieren ver Y vamos a empezar a trabajar fuerte Saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.